Hola que tal estáis gente bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente estamos en overwatch y vamos a jugar la partida de hoy con sigma de verdad muchísimas gracias por estar por aquí bienvenido a los nuevos bienvenidos a los no tan nuevos gracias por aguantarme de verdad un día más y si eres nuevo pues nada espero que me aguantes también así que gente vamos con sigma vamos a ver qué tal a ver si se nos da porque porque signa ver porque es la partida de hoy porque a mí me apetece así de simple creo que en este mapa no está mal no está mal en este mapa a ver realmente puedo con rotcot y sigma vamos a darle primero con sigma ok vale sigma de acuerdo vamos a ello gente no ha jugado mucho yo en este mapa con sigma pero creo que es bueno en este decídmelo vosotros qué opináis activando la barrera activando la barrera el que aparezca le arreo toma ok espérate espérate que me muero espérate que me muero coger coger el punto coger el punto eso 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 epa vale vale el que aparezca por vale va vienen por aquí eh vale 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 se lo han llevado se lo han llevado por delante me parece bastante bien vale están por ahí por ahí también eh ok ok vale vale vamos a venir tú y yo por aquí va ahí está espérate ok el caso es que no vale el que aparezca vale ala 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 espérate que me mato espérate que me voy yo sola tío déjate tío de verdad eh no puedo eh no puedo y después vale ahí está vale vamos a por él ahí estamos bien esta 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 la enemiga porque yọ Yo por qué Tío que no lo había visto Yo estoy escuchando Al Zenyatta Y no lo veo Tío que Que agobio me ha dado Espérate Precaución Vale 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 Espérate que me muero yo Vale Ay mi cachis No he podido Que rabia me ha dado Que también yo soy tonta ¿Para qué me voy yo sola? A ver, hemos hecho tres Espérase, espérase Que voy a aguantar equipo Ah, vale Ese es Mauga Vale Es que no llego Tío Nos van a A coger el punto En el último momento Estoy en el objetivo Venga Vamos a jugar Va Espérate No puedo tanto, eh Vale No puedo, eh No puedo tanto Tío, me están tirando Todo el mundo, eh Y mi equipo ¿Dónde está mi equipo? Ay, por favor 3200 Aquí la luz del sol Vale De Sigma Lo bueno sería Justamente su Su ulti Vale 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 Me la juego Me la juego Me la juego Me la juego Uy Pero Tío Se ha quedado Mauga Se ha quedado Mauga Tío Es que ¿Por qué? ¿Por qué me ha tirado? ¿Por qué me ha tirado para atrás? Ay ¿Qué le he dado yo? No sé por qué le he dado la H No, si es que Ah Nada, no pasa nada No pasa nada Hemos ganado la ronda Gente Hemos ganado la ronda ¿Cuánto hemos hecho en esta? Hemos hecho solamente 5 A ver Pues mira ¿Sabéis qué os digo? Vamos a elegir a Rothkot ¿Vale? Lo malo es que no hemos podido utilizar La ulti Pero Pero Opa Yo no la veo muy diferente No A la hora de sacar la ulti No No la veo yo muy diferente A las otras Vale Bueno Vamos a ver ¿Qué tal? Vengo por aquí Mierda Me he equivocado de lado Perdón Es que yo soy Soy demasiado Vale Me recupero Ven aquí Ven Ay, oye No puedo ¿Pero por qué no viene? Es que Quiero entrar Pero es que no puedo A ver Es que no Vamos a seguir Con Rothkot Venga Pero si mi equipo Pa Es que claro Es que ahora tenemos Una Widowmaker A ver Que no me equivoque yo De lado Por Dios Es que me da Me da de lo lindo Vale Vamos a hacer una cosita Vamos a electrocutar A Mauga De esta Vale Nos quitamos A esta Vale 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 Este va afuera No Mierda De verdad Que asco Se ha quedado Se ha quedado A 15 A 15 De vida Tío Gente Alguien Un buen Counter De Un buen Counter Para Mauga Vale Vale No pasa nada Hemos Tocado El punto Vale Vale Lo voy a quitar Vale Un momentito Que me vaya Necesito retroceder Necesito retroceder Un poquito Vale Necesito retroceder Mover Aquí Por si Mi equipo También necesita Ayuda Yo deja de Matar De darme patas El Zenyata No para de tirarme patas Pero por Dios Déjame Tranquila Deja mi Winston No pueden derrotarme No Métete Epa Me he ido Vale Ay que me voy Vale 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 Vas fuera Vale Vale Ahí Está Uff Que peleas Por Dios Que peleas Aquí Contra Todos Vale Vale Ya Venir Venir Agrupaos Agrupaos Que entren Que entren Que entren No puedo Vale 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 Ok Necesito moverme De sitio Vale Vale Ok Ok Protegerse No se si es mi equipo O la del mio Vale 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 Estoy aquí Vale Vale No pasa nada No pasa nada Vale Ven aquí Vale Vale Que pelea Que pelea Que pelea Que pelea Por Dios Vale Vale Tu vas fuera Mauga Tu vas fuera Hombre Si te estoy Si no te estoy dejando Que estoy poniendo mi Uff Si estoy No me acuerdo Como se llama Pero si estoy poniendo Mi burbuja Gente No No puede El mauga Si me la destrozo Pero no Si si Lo ha hecho De mi equipo De mi equipo Lo ha hecho muy bien Tío No me digas Oye Que están calibrando Mejor A la gente A ver A ver El otro equipo Bueno Todavía fallan Pero mi equipo Ha estado bastante Equilibrado La verdad Es que si No No tengo No tengo Ninguna pega Vale Ok 129 A ver No quiero Ok Subimos Por favor Si 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 130 Casi Por dios Casi No pasa nada No pasa nada Bueno gente Vamos a ver Si Vamos a terminar El video Tenemos Mira 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 esto Mira esto Tenemos una jugada Destacada Por nuestra querida Ia Que no Sabemos Que no es Siempre La mejor Que no es siempre La mejor jugada Pero bueno Vamos a ver Aquí tenemos A nuestro Winston Ah vale Bueno Este momento Ha sido Vale Aquí me he puesto Ha sido El principio Esto ha sido El principio Vale Oye Oye Pues no está mal Si que lo voy a guardar Gente Me lo voy a guardar Y gente Me despido De todos vosotros Espero que os haya gustado El video Tanto como a mi Como haberlo hecho Voy a hacerlo Un poquito más Los videos Sin tener Tanta presentación La verdad Pero Muchísimas gracias Por estar por aquí Por suscribiros Por aguantarme Día a día Los no tan nuevos Y los nuevos Gracias por confiar En mi Y ahora si que si Pues me despido De todos vosotros Nos vemos En un próximo video Sabes que están Todos los días Excepto Los viernes Y muy prontito Muy prontito Estar atentos Porque diré Cuando empezamos Directo Así que Chao 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 Gracias por ver el video.